Unas 167 naciones de todo el mundo se tomaron en cuenta para elaborar el ranking en el que Costa Rica se ubicó en la posición 23, puesto que lo coloca como líder en democracia en Centroamérica, por encima de Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para elaborar esta clasificación se analizaron aspectos como el proceso electoral, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. En cada rubro se daba una calificación de 0 al 10 y luego se tomaba un promedio que define el puntaje total. Los países con una nota superior a 8 se denominan como democracias completas, mientras aquellos que obtuvieron puntajes inferiores se les cataloga como imperfectas, regímenes híbridos o autoritarios. Seguido de Costa Rica, los países de la región están de la siguiente forma. Panamá ocupa el puesto número 45, El Salvador la casilla 65, Guatemala el puesto número 80, Honduras en el lugar número 82 de la clasificación y Nicaragua en el puesto 105. Pese a estar entre los primeros puestos, Costa Rica fue catalogado como democracia con defectos, ya que no alcanzó un puntaje superior a 8. De hecho, en Latinoamérica solo Uruguay fue nombrada como una democracia completa. El índice advierte que en general ninguna región mejoró su puntaje promedio de 2017 en comparación con el año anterior. Además recalcó que unos 89 países experimentaron un declive en su puntaje global con respecto a la edición anterior y solo 27 mejoraron. A nivel global el listado lo encabezan Noruega en la posición 1, Islandia en el segundo lugar y Suecia en el tercer puesto. En los últimos lugares aparecen Corea del Norte en la casilla 167, Siria en la casilla 166 y la República Africana de Chad en el lugar 165. Otro de los hallazgos que se obtienen del índice es que casi la mitad de la población del mundo, un 49,3%, vive en democracias de algún tipo, aunque solo un 4,5 vive en una democracia plena. Por otra parte, cerca de un tercio de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios según este índice.